Este es el procedimiento para calcular la reflexión de la luz de cualquier superficie, en este caso, nuestra superficie es una pared blanca, ya tenemos orientada la fotocelda, hasta aquí, en dirección a la superficie, entonces tengo que dividir, o tengo que operar ambos valores, lo que me dé con la fotocelda orientada hacia la pared, dividido lo contrario, el valor que me daría si la fotocelda estuviera orientada en posición contrario. Entonces, cuando la ubico en esta posición, me da aproximadamente 55.3, y cuando la ubico en posición contraria, me da un valor de 86.7. Luego lo que hago es aplicar la fórmula de la reflexión, es decir, debo dividir la iluminación reflejada sobre la iluminación incidente. Luego lo que hago es comparar contra esta tabla, estos son los niveles máximos permisibles de reflexión según las superficies, techos, paredes, planos de trabajo. En este caso, pues lo que yo evalué fue las paredes, ¿cierto? Entonces, para paredes aplicaría 0.6. En mi caso, me daría 0.64, la incidente fue de 86.7 y la reflejada fue de 55.6. ¿Qué significa esto? Significa que no hay, digamos, un deslumbramiento, porque mi cálculo me dio 0.64 y para las paredes es 0.6. Si mi cálculo hubiese sido superior a 0.6, estableceríamos que esa superficie que acabamos de medir generaría un deslumbramiento. No hay, digamos, un deslumbramiento.